Es la Contracrónica. La Contracrónica. La Contracrónica. La Contracrónica. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la contrarréplica. La centralización del Estado. Es decir, las comunidades autónomas y todo este debate que lleva abierto en España ya unos cuantos años y que ahora se ha intensificado a raíz del referéndum, la independencia y todas estas cosas que estamos viviendo en estos días. Gracias. La Contracrónica. Y en muchísimos casos también tenemos menos libertades individuales. Dos preguntas. ¿Tú eres partidario de recentralizar en España competencias? Y también, ¿crees que en este caso atenta contra los principios liberales tener la recentralización en España con los problemas concretos que tenemos hoy día? Gracias y un saludo. Gracias. Estamos hablando de los últimos cuarenta años. El sistema autónomico en España tiene eso, cuarenta años, empezó en el año setenta y ocho. Y si comparamos los impuestos que pagamos entonces y los que pagamos ahora efectivamente son mucho más altos. Pero no solo aquí, también los pagan impuestos más altos en Francia o en Italia, que son dos repúblicas muy centralistas, donde no hay autonomías ni nada que se le asemeje. En Italia dieron algunos estatutos autónomos a lugares, digamos, con tanto con lenguas propias que algunas sí, pero sí, porque en Sicilia, bueno, se habla siciliano, pero básicamente se habla italiano. Sicilia no deja de ser un dialecto. Sicilia tiene su propia autonomía, es una región autónoma, creo que el Valladol está también, el Alto Adige, lo que sería el Tirol del Sur también. Pero vamos, que es por lo demás una república muy centralista, están votando o han votado en Lombardía para tener un estatuto de autonomía. Vamos, Francia no tiene nada ni remotamente parecido y también han subido los impuestos. Es decir, que trabajamos más para el Estado porque el consenso socialdemócrata ha sido llevado a sus últimas consecuencias. Hay muchísima gente que mantener y eso, hay mucha gente viviendo a costa del Estado y eso implica que alguien tiene que pagarlo. Ya sea porque las pensiones son de reparto y no de capitalización y entonces eso implica que tenemos que dar una cantidad considerable de nuestro sueldo todos los meses para poder mantener jubilados a los que se les estafó en su momento y se les dijo que iban a recuperar hasta el último céntimo que habían puesto. Se les engañó diciéndoles que eso era un fondo cuando no lo era, se repartía, es decir, se mantienen en este tema de las pensiones. Lo hemos hablado muchas veces aquí en la Contracrónica o pues porque el tamaño del Estado ha crecido mucho, pero no solo en España, también ya digo en Francia. En Alemania, en Austria, en el Reino Unido y en todas partes. Allá donde ha podido permitirse el lujo de crecer, lo ha hecho. Y eso significa siempre que crece el Estado, crece a costa de nuestro bolsillo. Así que no es una cuestión de autonomías. En el caso de que no hubiesen creado las autonomías, hubiese mantenido el mismo sistema que anteriormente, muy centralizado, vamos, estoy por asegurarte, sin miedo a equivocarme, que estaríamos pagando los mismos impuestos, exactamente los mismos. Lo único que, bueno, pues se estaría gastando de otra manera, pero, es decir, de otra manera lo estarían gastando otras personas, pero no se gastaría de, se gastaría igual en una palabra. Cuando me dicen, no, vamos a hacer con, qué sé yo, en lugar de hacerlo como en Francia, ¿no? Con departamentos, prefecturas y esas cosas. Lo mismo da, que me da lo mismo. Si al final necesitas tener gente en el lugar, si crecen las administraciones locales, crecen y crecen a costa del contribuyente. Y en España, además, no está descentralizado la recaudación, quitando el País Vasco y Navarra. Así que en ese aspecto, no ha habido, en el aspecto de impuestos, impositivo, no ha habido revolución ninguna, ni descentralización ninguna. Lo que se ha descentralizado es el gasto y ahí han venido muchos de los problemas. Bien, pero esto, como en otros temas, va muchísimo más allá de la forma de Estado o de la organización del mismo. Lo he comentado más de una vez, más de una ocasión, más de que sea república o monarquía. Lo importante no es si es república o monarquía, eso es puramente accidental. Lo he dicho muchas veces, que si me das a elegir entre vivir en una monarquía como la de Arabia Saudita o en una república como la de Estados Unidos, pues me quedo con Estados Unidos. Pero si me das a elegir a vivir entre una república como la de Cuba y una monarquía como la de Holanda, pues me quedo en Holanda. Pues en este caso sucede lo mismo, depende el tipo de Estado descentralizado y el tipo de Estado centralizado. Por lo general, esto no se puede hacer, no se puede ser muy maximalista, pero por lo general, los Estados pequeños o los Estados federales, en una palabra, suelen funcionar mejor cuando son genuinamente federales. En mi opinión al respecto, creo que lo he dado infinidad de veces aquí en el programa. He dicho en muchísimas ocasiones que yo soy partidario de la descentralización e incluso de la confederación. Es decir, de unidades políticas fiscalmente autónomas, pequeñas, que ponen una serie de gastos en común. De esto mismo hablaba este viernes, que hice sobre la reforma constitucional. Dirás, bueno, pues eso es como Suiza, ¿no? Pues sí, efectivamente, una cosa parecida a Suiza, que es un sistema que funciona muy bien y ya va funcionando muy bien siglos porque limita la fuerza al tamaño del Estado y fomenta la competencia entre territorios, lo cual es muy bueno. Y, vamos, es muy bueno, muy bueno para el contribuyente y es muy malo para los políticos y para los burócratas. En fin, a grandes rasgos más o menos vendría a ser esto. Los que andan diciendo todo el problema es de las autonomías son de los que les señalas la luna y miran el dedo, no miran la luna. Es como los que te dicen que el problema es que es república o monarquía. Lo mismo, son los que les estás señalando la luna y te miran el dedo en lugar de mirar la luna. Bueno, pues vamos a continuar y continuamos con Héctor, que me quiere hacer unas matizaciones, unas matizaciones sobre, bueno, un asunto que estuvimos viendo, nada, hace unos días. Quiero hacerte dos matizaciones sobre la Contra Crónica del 20 de octubre. La primera matización es que Ciudadanos sí tiene tres senadores, en concreto, debido a que está presente en las cámaras legislativas autonómicas y estas reservan un número de senadores que se otorgan según la proporción del territorio. Es decir, creo que son dos por comunidad autónoma y, además, por cada millón de habitantes que tenga esa comunidad autónoma, le suma uno, de tal forma que lo habrán podido tener, pues a lo mejor, en Madrid, en Sevilla y en Cataluña. Bueno, esa es la primera. La segunda es que ha habido dos cambios en la Constitución. El de 2011, que conocemos todos, y otro anterior, que fue el de 1992, que se hizo para dar el voto a los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. Un fuerte abrazo y que sepas que estas cosas uno las sabe solo cuando está opositando y se está pasando al lado oscuro. Pues sí, Héctor, tienes mucha razón. Ciudadanos tiene tres senadores. Ha dicho que no tenía ninguno, no tiene ninguno electo. Los tres senadores son designados. El sistema en el Senado es de elección del Senado. En España es mixto. Una parte, la mayor parte, eso sí, es elegido directamente por el electorado. Una parte pequeña lo eligen las comunidades autónomas. Más que las comunidades autónomas, los parlamentos, los parlamentos autonómicos. Vamos, te puedo dar los nombres de los tres senadores de Ciudadanos porque los he ido a mirar. Que no los conocía. Uno es Francisco Javier Alegre, que es senador por Cataluña, nombrado por el Parlamento de Cataluña. El otro es Luis Crisol, que está nombrado por las Cortes Valencianas. Y el otro es Tomás Marcos, que lo designó la Asamblea de Madrid. Es decir, es un catalán, un madrileño, un valenciano, los tres que tienen Ciudadanos. Los únicos por designación autonómica. Por voto popular, que dirían Estados Unidos, no hay ninguno. En la pasada legislatura no eran los mismos. Es decir, que esto cambia precisamente por este sistema híbrido. No siempre hay los mismos senadores del mismo modo que siempre hay los mismos diputados. Son 350. En esta, en concreto, en la Cámara Alta, hay 266 senadores. En esta legislatura en la que empezó hace justo un año. De los cuales 208 son por elección popular y 58 son por designación de los parlamentos autonómicos. En concreto, el Partido Popular tiene 149. Es decir, una mayoría sobrada, el 56%. Y el PSOE, 62. Claro, si sumamos los 149 del PP más los 62 del PSOE más los 3 de Ciudadanos, pues tendríamos 214. Es decir, el 80% de la Cámara. De ahí que, ahora que el Senado se va a poner de moda a lo largo de esta semana, se va a volver a hablar de él, pero no para decir que se tocan las narices, sino porque van a, por fin, hacer algo, algo que le reserva a la Constitución, que es aprobar el 155. Pues vamos a hablar de este tema. Ya sabemos exactamente cuántos son y a qué se dedican y la autoridad que va a tener esa mayoría, porque es una mayoría realmente aplastante, el 80% de los que van a aprobar el 155. Respecto a los cambios en la Constitución, que me comentas, es cierto que ha habido dos microreformas. Digo micro y no mini porque es que han sido literalmente micro, de nada. La primera fue, como bien nos cuentas, en el 92, y vino motivada por el Tratado de Maastricht para que los ciudadanos comunitarios pudiesen ser elegidos. Es decir, el sufragio pasivo, que se llama, pudiesen ser elegidos. De ahí que haya alcaldes ingleses o suecos o incluso alemanes en algunos pueblos de la costa mediterránea, jubilados, básicamente, que vinieron a España a jubilarse y, bueno, y al final se metieron en política ya a la vejez viruelas y se presentaron por un partido y terminaron siendo alcaldes en un pueblo de la Costa Blanca que está a 2.000 kilómetros de su país natal. Bueno, eso se hizo, esa reforma, pero porque venía por el Tratado de Maastricht. Y la segunda es más reciente, es del año 2011, de agosto concretamente, es decir, de muy poco antes, de tres meses antes de que Zapatero perdiese las elecciones de aquel año, del 20 de noviembre de 2011, y esta fue para reformar el artículo 135. Fue una cosa muy quirúrgica porque se había exigido desde las instituciones europeas, desde la troika famosa, que había que adaptarlo a las exigencias suyas en materia de estabilidad presupuestaria. Pero, bueno, estos tipos no se van a ajustar el cinturón jamás. Acordaos, año 2011, o sea, si les obligamos al menos a ponerlo en la Constitución, lo mismo lo hacen, que no lo han hecho. Es decir, el Estado siguió incurriendo en déficits todo lo que le dio la gana y, de hecho, sigue incurriendo en déficits todo lo que le da la gana. Siguen pasándose, en este caso, el artículo 135 por el Arco del Triunfo. Cuando se les demanda personalmente, te dicen, no, pero es que esto era un ciclo. Es decir, vamos en esa dirección, pero, claro, veníamos de estar incumpliéndolo y esto no se hace de un día para otro. Pero, vamos, que son dos cositas estas sin importancia para las que no hizo falta ni siquiera referéndum, porque, bueno, siguieron el proceso ordinario y ni siquiera se les demandó. Estaban los dos principales partidos y no hacía falta. Nadie lo demandó desde las Cortes que esto bajase, que para aprobar estas dos cositas bajase al referéndum. Luego, la primera reforma, en condiciones en las que nos vamos a meter, va a ser, como comentaba el viernes, esta del año próximo. Ahora, Mís, que es un oyente de Venezuela, tiene una pregunta sobre la reforma protestante de Lutero. Esta, pues, es un tema que es recurrente aquí en la Contra Crónica. También la he comentado. En la Contra Historia hay un programa de hace unos meses, 95 tesis que cambiaron el mundo, por si queréis escucharlo. Vamos, que la historia de esta, catolicismo versus protestantismo, se trae bastante aquí a la Contra. La traen, sobre todo, gente de Hispanoamérica, más que españoles, porque me consta, porque lo he visto personalmente, que allí el protestantismo, o el evangelismo, como quieran llamarlo, es decir, tiene mucha fuerza en España, no. En España la gente que deja de ser católica pasa directamente a ser o agnóstica o atea. La gente que pierde la religión la pierde, no cambia de religión. Los países hispanoamericanos son mucho más religiosos que España y se vive la religiosidad de una manera mucho más viva y las iglesias evangélicas o protestantes tienen muchísima fuerza, tremenda. En países como Guatemala yo me quedé fascinado de la fuerza que tienen los predicadores allí. Yo que vengo de una cultura, de un país ya que es tremendamente descreído, me quedaba pegado a la televisión como un imán. No me lo podía creer, os lo digo sinceramente, viendo a estos predicadores, la palabra, el preachers, al estilo americano, vestidos de traje y de corbata elegantemente. Parecían estos que salen en la tele en Estados Unidos llenando un polieportivo. Unas cosas tremendas. De ahí que quizá precisamente por esto, porque allí el asunto religioso tiene mucha más vida de la que tiene en España, pues estos asuntos le preocupan. De todas maneras, este asunto del protestantismo está muy en boga, más este año, porque se cumple su quinto centenario. Te quería preguntar, Fernando, tú al principio de la contracrónica mencionaste que la reforma protestante de Martín Lutero trajo muchas cosas buenas como muchas cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas que consideras que las cosas malas o las consecuencias negativas de la reforma protestante? Un saludo, Fernando. Bueno, ahora a mí es la cosa mala, la gran cosa mala de la irrupción del protestantismo, no quiero decir que sea atribuible exclusivamente a él, pero sí lo provocó, ya digo, la irrupción del protestantismo en la historia, pues fueron siglo y medio de guerras, de guerras religiosas, quiero decir, en Europa, que empiezan poco después de que Martín Lutero colgase las 95 tesis, esto fue en 1517, pues empiezan, no sé si la primera de las guerras, que es la de los campesinos en Alemania, empieza en 1523 o 1524, es decir, nada, en vida de Lutero, por supuesto, y que terminan con la Revolución Inglesa, la que derroca Carlos II, que fue el último rey católico de Inglaterra, bueno, esto es a finales del siglo XVII, 1685, una cosa así, es decir, durante eso de siglo y medio de guerras, bueno, en el Reino Unido incluso, se han mantenido los problemas religiosos hasta hace muy poco tiempo, no en Inglaterra, ni en Gales, ni en Escocia, pero sí en el Ulster, en Irlanda del Norte, pues yo creo que todos los que tengamos más de 30 recordamos problemas en Irlanda del Norte, verlos allí, las marchas de los unionistas con su color naranja, la existencia de Lira, vale, es cierto que era un movimiento o un problema esencialmente político, pero con un trasfondo religioso, entre protestantes, en este caso anglicanos, y católicos, luego todavía la cosa colea, colea hasta nuestros días, pero vamos, estas guerras de los siglos XVI y XVII fueron, no os podéis imaginar cuán virulentas, especialmente lugares como Alemania o Francia, las guerras de religión en Francia, la matanza de San Bartolomé, etc., marcaron, son un punto de inflexión en la historia de aquel país, y la de Alemania en Alemania ya no os cuento, en Alemania hubo siglo y pico hasta la paz de Vesfalia ininterrumpido de guerras, la más gorda de todas fue la guerra de los 30 años que costó millones de vidas, en torno a 8 millones, en un país que era mucho más pequeño que hoy en día, más pequeño desde el punto de vista demográfico, lo quiero decir, y provocaron una destrucción espantosa, persecuciones, intolerancia generalizada, la guerra de los 30 años, creo que no somos conscientes, es que han pasado 300 y pico años, pero fue algo parecido a una hecatombe para la mentalidad europea de la época, vamos, de hecho, yo creo que es la mayor catástrofe humanitaria de la Europa moderna, es decir, hasta la llegada de las guerras napoleónicas, que ya entraríamos en la historia contemporánea, no recordaba a los europeos una destrucción semejante, la población de Alemania, para que os hagáis una idea, se redujo entre un 20 y un 30%, no sé qué país estaría dispuesto a soportar una merma de población similar, 20, un 30%, poned el país que más os guste, y automáticamente aplicadle una quita al 25% de la población de un cuarto de la población, imaginaoslo, es que como si en México hoy en día, pues que tiene 120 millones de habitantes, pues le quitamos así de golpe 30 millones, pues eso es lo que, desde el punto de vista comparativo, lo que sucedió en Alemania del siglo XVII, en algunos lugares, como, esto es el promedio, en algunos lugares, como el reino de Württemberg, que está, bueno, en aquel entonces no era un reino, todavía era un condado, que está en el sur del país, cerca de Baviera, curiosamente Württemberg se reformó, mientras que Baviera es muy católica, en Württemberg se perdió, se perdió en dos tercios de la población, en algunos, en algunas zonas, en algunas comarcas, unos niveles de mortandad del 90%, pueblos que desaparecieron, que tuvieron que ser repoblados posteriormente, vamos, se incendiaron miles de pueblos y de aldeas, ahí grabados de la época, las atrocidades de la guerra, como esos que pintaría siglo y pico después Goya, de la guerra de la independencia en España, gente ahorcada por los árboles, se destruyó patrimonio valiosísimo, bueno y hubo movimientos masivos de población, que había sido víctima de la propia guerra, lógicamente de las operaciones militares, de los diferentes ejércitos, de las enfermedades y del hambre, porque la guerra fue larguísima, ya digo 30 años, la segunda guerra mundial duró 6, y hubo gente que solo vivió durante esa guerra, nació, creció, se reprodujo y murió, dentro de la misma guerra de los 30 años, además el ambiente creado en esas guerras de religión, en la de los 30 años en concreto, pero se vio en todas, era un ambiente, no sé, de cierto misticismo y de intransigencia, que generó un fanatismo religioso horrendo, que ocasionó todo tipo de sectas religiosas, que se mataban entre ellas, hubo cazas de brujas, las cazas de brujas que se desataron en Alemania, fueron escalofriantes, hoy nos pondrían los pelos de punta, las quemaban en gigantescos procesos, tanto católicos como protestantes, en este aspecto estoy hablando de, los horrores de la guerra se dieron en los dos lados, que unos fuesen malos y los otros buenos, en este tipo de guerras no hay ni malos ni buenos, pero vamos que no hubiese existido, que no hubiesen existido conflictos como estos, no se hubiese encendido la espita del odio, si no hubiese sido por la reforma, la reforma trajo como consecuencia involuntaria, lógicamente por parte de Lutero, no era su voluntad ni muchísimo menos, incendiar Europa durante siglo y medio, pero el hecho es que lo hizo, pues esto de las cazas de brujas, es una cosa que no se ha estudiado mucho, yo por lo menos siempre que he tratado de leer cosas sobre, en Alemania concretamente, sobre cazas de brujas me cuesta encontrar bibliografía, mientras que de la Inquisición Española y toda la del mundo, en español, en inglés, en francés y en chino mandarín, para esto de las cazas de brujas en Estados Unidos algo más, aquello de las brujas de Salem, pero vamos en ciudades donde las ponían en una pira y quemaban ochenta a un golpe, una sola tarde, con el aplauso del respetable, en fin, ahora mis, si a ti esto no te parece, no sé, esto que te cuento, no te parecen cosas malas, pues que baje Dios del cielo y lo veas, fueron cosas tremendas, ocasionadas solo por el hecho mismo, de la reforma. Un oyente español que vive en Calgary, en Canadá, que se llama Juan, nos trae, una vez más, los temas en la contra son recurrentes, y eso es bueno que sea así, porque en cada pasada nueva vamos aprendiendo todos cosas nuevas e interesantes, y dándole una nueva vuelta de tuerca al tema, y eso está siempre bien, pues nos trae otra vez el tema del cambio climático. Mi pregunta, mi idea es, últimamente con el tema de Trump y el cambio climático, aquí se escucha mucho esto, y estamos, veo una relación entre el populismo, nacionalismo, que rechaza el cambio climático, y el libertarismo, que es un poquito más abierto al cambio climático. Entonces, en un tema tratado en el Waking Up with Sam Harris, es un podcast muy, muy, muy interesante, entrevistó a un profesor de historia israelí, que se llama Yuval Noah Harari, y hizo una relación interesante, que es, hay ciertos retos que vamos a enfrentar como humanidad, en las próximas décadas, que solo pueden ser resueltos de una manera global, entonces, los nacionalismos, los populismos, no pueden, no pueden resolver esto, entonces, su única alternativa es, simplemente, rechazarlo, de una manera completamente, en inglés sería delusional, no recuerdo la palabra, entonces, ¿qué te parece a ti esto? ¿Tú crees que el ser conservador, nacionalista, populista, es un, va en contra, digamos, a una perspectiva más global, y a ciertos retos como el cambio climático? Un saludo, y gracias por tu podcast. Pues mira Juan, quien niegue el cambio climático, está negando la historia misma del planeta, porque, cambios climáticos siempre hubo, y siempre habrá, van con el planeta, es decir, nuestra propia especie, de hecho, aparece en un momento, un momento de la historia del planeta, que son las grandes glaciaciones, nuestra especie, con, no estoy hablando del australopiteco, lo somos sapiens sapiens, lo que somos tuyo, bueno, y todos los que estamos aquí escuchando el programa, nuestro código genético, en una palabra que será, eso fue aproximadamente, ahora unos 200.000 años, más o menos, pues, nuestra especie es recientísima, como podéis ver, nuestra especie parece en una época, en la que el clima de la Tierra, era radicalmente distinto al actual, no es tanto tiempo, estamos hablando, estamos hablando de la historia geológica de la Tierra, 200.000 años, es un pestañeo, es nada, nada, en comparación con, estamos hablando de miles de millones de años, de 200.000 años, no es nada, y el clima era distinto, radicalmente distinto, que la mitad, que digo, la mitad, casi toda Europa estaba cubierta por un glaciar, de dos o tres kilómetros de espesor, América del Norte, que el lugar donde yo estoy ahora mismo, el centro de la Península Ibérica, sería lo más parecido a la Taiga, es decir, a la que soy Siberia, no estaba cubierto por el glaciar, pero estaba al borde mismo del glaciar, bueno, pues, en ese punto de la historia, aparece nuestra especie, se separa de otra trama, otro tronco de homínidos, que lo hemos podido ver, o lo ha podido ver nuestra especie, en definitiva, que no hay cosa más mudable que el propio clima, luego, el debate no es ese, el debate no es el cambio climático, sí o no, el debate es, por un lado, si el ser humano es capaz de cambiar el clima, y lo está haciendo, es decir, los seres humanos podemos cambiar el clima, bien, esa es la primera cosa que hay que responderse, segundo, lo estamos haciendo de manera dramática, evidentemente somos capaces de cambiar el clima, porque en una ciudad hace más calor, que en las afueras de la ciudad, las islas de calor que se producen, esto lo ves muy bien en Madrid, en pleno invierno, donde si vas con la moto por el centro, pues todavía puedes pasar, pero como salgas seis kilómetros a las afueras, te mueres de frío, y en verano pasa, pues es a la inversa, a las afueras estás mejor que en el centro, es decir, no estamos hablando de pequeños micro cambios, cambiar el clima del planeta, sea la primera, la segunda si lo estamos haciendo, bueno, y dando lo anterior por bueno, es decir, que si lo estamos haciendo, si tenemos capacidad de invertir ese cambio, es decir, si con voluntad y con los conocimientos de los que disponemos, que son necesariamente limitados, y más sobre el clima, que es un sistema caótico, podemos invertir ese cambio, esto nos llevaría a otra pregunta, yo creo que es fundamental además, ¿cuál es el clima normal? ¿el actual? ¿el del año 2017? ¿o el del año 1000? Europa era más cálida en el año 1000, se cultivaba vino en Escandinavia, digo, ¿o el del año 1600? la guerra a los 30 años, que coincidió con un enfriamiento general del planeta, eso se le conoce como la pequeña edad de hielo, y no es casual, ¿cuál es el clima? explícame, o el de cuando Aníbal cruzó los Pirineos, en el siglo III antes de Cristo, y los cruzó y no había nieve, porque probablemente está más cálido, o, si nos vamos un poquitín más atrás, en la historia nuestra, de nuestra especie, cuando el Sáhara era verde, porque a los del Sáhara, no creo que el clima actual les guste mucho, a los Tuaregs, preferirían encontrarse, no sé, ríos, discurriendo por ahí, lagos, verdes, caza, etcétera, buenos prados, como hubo, eso se sabe y se ha constatado, ¿cuál es el clima normal? ¿cuáles son los valores climáticos normales? ¿a qué punto tendríamos que volver, en el caso de que dispusiésemos de esa capacidad de ingeniería planetaria, de poder alterar el clima a nuestro antojo, o, tanto en una dirección como en otra, ¿cuál es el clima normal? ¿el actual? Ya digo, o el de hace mil años, o el de hace tres mil, o la glaciación, el debate, como ves, tiene muchas más preguntas que respuestas, en cierto modo, es un debate que empieza siendo científico, y termina siendo casi filosófico, pero lo que nunca debería ser es político, y es a donde se lo han llevado, yo ni niego el cambio climático, porque negarlo sería de necios, y de indocumentados, pero tampoco me creo lo que el primer ecologista profesional, es decir, que vive de esto, viene y me cuenta, es decir, el primero que viene y me dice que los polos se van a derretir en ocho años, y me saca unos estudios, es que esto ha sucedido ya, los polos deberían estar derretidos a estas alturas, como bien sabes, en el año 2017, conforme a lo que decían hace diez o doce años, o hace treinta o cuarenta, cuando decían que lo que íbamos era una nueva glaciación, están ahí los libros, y los informes, y los papers, pues de ese desconfío, uno que me viene, sí, sí, en 2024 ya no va a haber polos, va a subir el nivel del mar, bueno, Venecia va a desaparecer para los restos, y quien dice Venecia, dice Cádiz, y dice también Buenos Aires, a no ser, que me entregues dinero, y practiques un recorte severo, en tu nivel de vida, y entonces lo solucionaremos, es decir, Buenos Aires se salvará, y Venecia también, que es que eso mismo es lo que proponen, es dame poder y dame dinero, y altera tus pautas de vida, conforme yo diga, no tomes el automóvil, no subas en avión, etcétera, 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 bueno, lo que hemos visto mil veces, no consumas kiwis llegados de Nueva Zelanda, porque el comercio tiene que ser local, entonces, lo que me supondría que yo, siendo madrileño, nada más podría comer manzanas, no podría ni llevarme un plátano a la boca, con lo que me gustan, no sé si me entiendes, es decir, yo desconozco la solución, si es que la tiene, te digo, la desconozco, porque no soy tan vanidoso, no puedo saber, es decir, no, la solución es esta, es que automáticamente, ninguno de nosotros cojamos el coche, o montemos en avión, o apaguemos todos los motores que hay, de combustión en el planeta, es decir, no me creo en posición del, o en posesión del conocimiento absoluto, de hecho, cuando me viene alguien, que dice saberlo todo, que dice conocer todas las soluciones para todo, y acto seguido, alarga la mano y me pide dinero, es decir, que trabaje para él, porque el dinero no es más que tiempo, tiempo que hemos dedicado a trabajar, no ser que lo hayamos robado, lo hayamos heredado, si no, si tengo 100 euros en la mano, he tenido que dedicarle tiempo antes, los muy productivos, esos 100 euros los generan en cuestión de minutos, los menos productivos necesitan días, y en los países del tercer mundo meses, entonces, estos que llegan, no, yo lo sé todo, no te preocupes, tú fíate de mí, eso sí, afloja la mosca, es decir, que si me pudiese definir como algo, pues sería como escéptico, y escúchame bien, no solo en la cuestión del clima, no sé si os acordáis, que hace un par de meses, a finales de agosto, principios de septiembre, me dejó una nota un oyente, un oyente colombiano, pero que vive en España, y que estaba de paso por Bilbao, que el oyente en concreto se llamaba, y se sigue llamando, Armando, y me dejaba una nota, con una noticia, para comentarme, que en las casetas, de la semana grande de Bilbao, que es en agosto, las fiestas de Bilbao, porque nos entendamos, pues habían pasado una circular, o habían anunciado, una asociación de allí, feminista, una circular para que se evitasen, no podían, obviamente no tenían capacidad normativa, y no podían prohibirlo, pero sí para que evitasen, en las chosnas, que es como llaman a las casetas, en el País Vasco, pues que en las chosnas pusiesen, o pinchasen los, los pinchadiscos de cada caseta, pusiesen música machista, y bueno, pues por eso se referían a ciertos temas, de reggaetón y estas cosas, de la música esta moderna hispanoamericana, la cosa es que esto, pues ocasionó risa, obviamente, y Armando, pues fue bastante duro, decía que esta, pues que si las feministas estaban ya imponiendo, diciendo cuál era la música, que teníamos que escuchar, y cuál no, por suerte cada uno, en las chosnas de la Semana Grande de Bilbao, de este año, puso la música que le dio la gana, y no hubo que lamentar, ni media bronca, al menos hasta donde yo sé, pues bien, sea como fuere, el hecho es que esto lo escuchó Henry, que es un paisano de Armando, y que quiere replicarle, con cierta dureza, por cierto. Hola Fernando, esto es una réplica, para la nota que mandó Armando, colombiano que vive en España, Armando, creo que estás confundiendo las cosas, no están prohibiendo, que cada quien escuche lo que quiera, se están reservando el derecho, de emisión, de un tipo de música, en un momento específico, uno, dos, resulta que el tema, con este tipo de música, no es si van a pasar a la historia, de la música o no, no es si van a quedar en los rankings, de mejores canciones o no, esa no es la discusión, nunca ha sido la discusión, el tema con este tipo de músicas, y deberías saberlo tú más, que incluso Fernando, porque tú eres latinoamericano, y es que en países como Colombia, Venezuela, Panamá, este tipo de música, se mezcla con la cultura, es parte de la cultura, y cada, más que pasan los años, se vuelve más intrínseco a la cultura, y esto es un problema, eso, de segundo, tercero, usar el término feminazi, es una falta de respeto, y creo que, que está muy mal, ¿ok? está muy mal, el lenguaje, es lo que nos hace ser lo que somos, somos, los animales tan inteligentes, y tan superiores, que creemos que somos, por el lenguaje, si no lo usamos bien, y si le damos dos patadas al lenguaje, cuando nos da la gana, y aún, más, nos vanagloriamos, en el mal uso de ese lenguaje, como, como es usar la expresión feminazi, es un error muy grande, así que, no está bien, eso, y, por último, yo no estoy de acuerdo, con la prohibición, sin embargo, creo que deberíamos pensar, hasta qué punto, las libertades, afectan al colectivo, ¿sí? Es decir, hay leyes, creo que en las que todos, estamos de acuerdo, no robar, no matar, la discriminación, está baneada, en la mayoría de los países, más o menos, estables, sin embargo, el tema, de los derechos de la mujer, en lugares, de Hispanoamérica, y, no sé, en España, de verdad, lo desconozco, pero al menos, en Hispanoamérica, está muy retrasado, y, tu opinión, Armando, refleja ese retraso. Bueno, pues, ahí queda, yo ni entro, ni salgo, si estás ahí, Armando, ya sabes, no tienes más que responder, en lo que a mí respecta, sobre este tema, que, yo la verdad es que no sé mucho, de música latina, bueno, de hecho, no sé nada, yo me quedé en, la bilirrubina, aquella, del, dominicano este, como se llamaba, Juan Luis Guerra, y, yo no la recuerdo machista, sinceramente, la recuerdo muy alegre, un poco mareante, eso sí, pero, la recuerdo, se puso muy de moda, a principios de los 90, pues, cuando yo era un jovenzuelo, y, claro, salía por ahí, la ponían en todas partes, estuvo muy de moda, este, cantante dominicano en España, pues, más o menos, ahí es donde yo me quedé, con el tema de la música latina, que supongo, pues, que habrá evolucionado, de los ritmos actuales, sé poco, del reggaetón, esas cosas, bueno, lo que se escucha ahora por ahí, no, además, si alguna vez lo tengo que escuchar, es todo autotune, es un, no sé, con todos mis respetos, me parece un espanto, musicalmente un espanto, cada uno que escuche, lo que le venga en gana, pero vamos, a mí personalmente, no me gusta, no sé, si tuviese 20 años, y me gustase bailar, pero es que ni tengo 20 años, ni me gusta bailar, a los madrileños, solo se nos da bien el chotis, además, que es un, creo que se baila encima una baldosa, como, creo que todos sabréis, sin moverse demasiado, eso sí, arrimándose bien, vamos, que no tenemos mucha gracia, por esta ciudad, para los bailes, no se nos da tan bien bailar, como a los venezolanos, a los cubanos, o a los propios colombianos, pero vamos, que estas canciones no me gusten, y no me gustan, si os soy sincero, de hecho, si entro en una tienda, y la están poniendo, salgo, hasta que termina, o me voy a otra tienda, porque pueden llegar a ser, como un taladro, un taladro percutor, además, se ponen mucho, están, caray, están de moda, algunas veces, hay emisoras especializadas, y si estás moviendo el dial, y caes en una de ellas, sales como alma que lleva el diablo de ella, porque, porque es que no se puede aguantar, más allá de un minuto, vamos, que no me guste, no significa, que haya que prohibirlas, por de muy mal gusto que sean, a quien no le guste, pues que no lo escuche, y asunto resuelto, la música, no siempre la letra, en la gata de las canciones, no tiene por qué ser de tu gusto, mira, hace como treinta y tantos años, hubo unas, un grupo de bilbainas, por cierto, se llamaban Las Vulpes, cuando yo era un niño, hubo un escándalo nacional, de primera categoría, que cantaron una canción, en televisión española, en el programa de Carlos Tena, que se llamaba, me gusta ser una zorra, o me gustaría ser una zorra, o algo así, no recuerdo bien, la canción, desde el punto de vista musical, no era gran cosa, era todo letra, la cosa es que se dio, por un programa de televisión española, que presentaba este hombre, y al día siguiente, se armó un escándalo, de tres panes de narices, salió el ABC, bueno, todo para que, bueno, pues a ver si se cargaban al presentador, y ya de paso, a estas chicas de Las Vulpes, que no sé que habrá sido de ellas, ya digo, como músicos, músicos tampoco eran muy buenos, se armó un escándalo, solo por esa letra, por el me gusta ser una zorra, que se consideraba inmoral, no voy a entrar ya, en si eso se podía poner, en televisión española, o no, en la televisión española, al fin de cuentas, la pagamos con los impuestos, de hecho, no creo que debiesen existir, en televisiones públicas, lo que me parece muy bien, es que quien quiera escuchar esa canción, que lo haga, idem con el rock radical vasco, que le sucedió un poco después, en los años 80, que pues aquello de, esas canciones de Cortatu y de la Polla Records, y tal, que, bueno, había una que se puso muy de moda, cuando, también esa misma época, que se llamaba Sarri Sarri, que era un, una, un homenaje a un etarra, que se había fugado, durante un concierto, se había metido en un bafle, creo que en San Sebastián, o por ahí, no, la pisión de Martutene, y cantaban en vasco, los de Cortatu, creo que era esta canción, y cantaban como se escapaba, esto no se lo podíamos llevar a cualquier tipo de letra, que no me guste, pues no me gusta, que la vamos a hacer, no, es que estás haciendo, promocionando tal tipo de comportamiento, bueno, esto también implica prohibir escribir, entonces, no puedo hacer un poema sobre lo mismo, no puedo escribir un artículo sobre lo mismo, por si acaso alguien lo lee, y sigue las instrucciones, es un tipo de censura, y no se debe admitir bajo ningún concepto, la única defensa que tenemos, es no escucharlo, y me parece a mí, que no escuchar el reggaetón, y estas músicas latinas modernas, es muy sencillo, porque suenan fatal, pero vamos, hablando de música de baile, para que veáis que soy un tío constructivo, os voy a dejar con una pieza, que se bailaba en el siglo XVII, sí, en la misma época, que la guerra de los 30 años, de la que hablaba antes, en concreto, en la corte de Luis XIV, es un minuet, está sonando por debajo, escrito por Jean-Baptiste Lully, que era el primer compositor de la corte, era el músico de cámara, el director de las orquestas reales, del Rey Sol, como veis, y a poco que escuchéis un poquito lo que suena, en muchas cosas hemos empeorado, entre ellas en la música, está en concreto, que suena de fondo, se compuso hace aproximadamente, unos 350 años, en el año 1670, y aquí lo tenéis, sigue sonando, ya veremos si, o sea, ya veremos quién se acuerda, despacito, de alguna de estas nuevas, en el siglo XXV, muy bien, queridos amigos, pues con esto, me despido de vosotros, hasta mañana. y y y y y y y y